Ahora viene el timbre de Tahiri, vamos a receso, vamos a recreo, a tocar el timbre. La segunda parte de la escuelita. Ay, 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 ay. Tiene que llevarse al profesor, estudiante. Mándale fuerte a ella. Profes Ramírez, profes Ramírez, según yo tengo uso de razón, la licuadora no se prende con fósforo, sino con, mire, eso es eléctrico. Mira, la Poppy le va a mostrar. Vamos a ver, vamos a ver. ¡Ay! Señores. ¿Eh? Poppy, venga, quédate aquí, ven. ¿Y ahora? ¿Cómo pago esto? ¿Cómo pago esto? ¿Cómo pago esto? Oye, no sabía apagarla. Oye. ¿Qué? ¿Papi qué? Mira, ve, Poppy. ¿Diga soplando la Poppy? ¿Cómo pago esto? ¿Cómo pago esto? ¡Va a cantar! ¡Ay Dios! ¡Va a cantar! ¡Ay! ¡Va a cantar! ¡Va a cantar! ¿Y qué es, señor? ¡Va a cantar! ¡Va a cantar! ¡Va a cantar! ¡Va a cantar! ¡Ah, sí! ¡Va a cantar! 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 ¡Loca! ¡Repostería! ¡Ay! ¿Y qué es esto, Dios mío? ¡Ay! ¡Mira! 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 ¡No lo méto, pero que me hizo Roberto! ¡Eso fue! ¡La popi! ¡Ve! ¡Fanta la chila! ¡Venga! ¡Ve, popi! ¡Venga! ¡A repetirla! ¡Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡No va para ver la batalla! ¡No voy para ver! ¡Yo me voy! ¡Qué es esto! ¡Concidado! ¡Vaya por ti la batalla! ¡Ay, no va para ver nada! ¿Qué más va a querer, Poppy? señores si les gustó la escuelita pidan que en otra ocasión haremos otra escuelita no diga eso se tiraron uno aquí, la china papi quien fue, ve la carita, ve la carita es verdad, es verdad la semana eso es frío eso es frío eso es frío vamos a ir para allá, vamos a ir para allá para las cosas espérate viejito ay, mentira y mismo diablo mira, mira papi, préstame una blusa de la tuya yo tengo hambre, dame comida oye, y qué yo he comido mamita díaz, papi, cuando tú vas a la casa ay, 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 para chacarte ay, robé tú no eres así, que me vas a pasar buscate dos palitos de tener ropa y engánchate en un alambre de eso te da psicote sin eso la primera la única como fue papi ven, ponte aquí ponte aquí esa hambre que ya tiene oye ay, 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 la única que yo la voy a le brindé no, Juan ah, no está pleñada está pleñada está pleñada junio pónganse aquí que ahí no se puede grabar es una patante ya tiene su hombre dime con qué la negra con esa minifalda oye aprovechando que no va a bañar ay miren, miren, señor señores si la escuelita de loca repostería le gustó en los comentarios dejen los comentarios ahí y la vamos a repetir otra vez vamos a hacer la escuelita entonces de loca repostería los lunes aquí usted va a ver Nancy haciendo bizcocho aquí se van a agarrir a la a los harinazos limpios ay, ay ay Dios mío mira, mira una mujer embarazada y le quita ay 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 oye di que diente de caballo di que diente de caballo yo no quiero batida no porque tú le echaste va es que es que era guineo le echaste cebolla ¿qué le echaste guineo si está mala? ¿qué le echaste guineo? ¿qué le echaste guineo? yo no quiero batir Pato, Pato qué bizcocho hicieron vosotros quitan mi malena una bizcocho mira, Popi, mira ay ya hizo bizcocho una gallina ah, mira los bizcochos señores ay los bizcochos ahora ahí ahora ahí ahora ahí va a la Popi que fue ella que lo hizo ¿dónde ve a ella? mi mamá me llena oíste sacame de tus jabón oíste para que no pase un canadá ai y dámelo para allá para que no perdas la noche la leona leona guagua la bombón se metió en la fila otra vez a ver dásela en la licuadora miren miren chivirica miren mira popi mira porque el caballo porque el caballo porque ya sabemos lo que tú eres oye popi porque el coconete es un baile chachachá que no ha visto a quién popi yo no vi a linda porque me dijeron que venía cuando era famosa que tú no tocaste bueno échale agua mira la popi le va a decir ay no señores ay miren popi alguien dice popi que no había batido miren el nervoso ay popi que vende agua popi ay popi ya que te vende esa agua ay popi ay vamos a una batida de agua ahora yo le explica a la gente yo le para que hay gente en puerto rico que no saben las aguas que funcionan las aguas ay Nancy que explica de dónde se las aguas popi ven explícale a la gente ven acá popi pon de aquí para que la popi le explique a la gente ven popi trae las aguas trae las aguas trae las aguas porque yo quiero saber cómo se hace este jugo este jugo uno le echa así entera no popi ven no aquí yo lo vacío popi popi como que yo hago esto yo lo hago así si no se hace este pache mira popi enséñale enséñale pues entonces cómo es yo quiero saber estas cosas que no yo quiero saber cómo te lo hace este jugo explícate las aguas tu boca pichón en tu boca es agua la boca es como un caballo mira mira con el cuchillo al revés mira mira con el cuchillo al revés ay Nancy así Nancy Nancy como es porque conmigo me estoy revolteando Nancy la famosa uno que no ha visto a mí ni tú ay oye ay oye oye señor vengan vengan no no papi repíteme ese chín repíteme uno que no ha visto a mí ni tú oye uno que no ha visto a mí ni tú señores mira se volteó para atrás oye mi amigo que yo te mando oye 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 mira cuando las aguas cuando las aguas amigo no está gozando mucho señores el timbre para finalizar antonio señores vamos a finalizar con la escuelita si le gustó denle like suscríbase a mi canal nancy la famosa la china enamorada de junio yo te voy a caer aquí mira tú quieres tu mamá y yo no te voy a matar la habitación se respeta respeto para la habitación ay señores muchas gracias en breve conversaremos con los integrantes de la escuelita loca respostería respostería perdón señores vamos a conversar con Ramírez quien hizo el papel de profesor en la respostería loca respostería háblame cómo llegaste a donde Nancy así como la conociste bueno buenas tardes primero en mi lugar un saludo muy especial para Nancy la famosa la famosa Vendejagua la más querida en realidad la más querida a nivel nacional como internacional entonces en verdad que me llamó más la atención de venir a conocer a Nancy fue su forma de ser su forma de cómo expresarse delante de un público aún más sabiendo que es una niña pequeña a la vez grande me motivó muchísimo y siempre yo sigo a Roberto y sigo a los demás gracias a la Yole que me invitó para acá y en verdad me siento muy orgulloso muy agradecido en el primer hogar de Dios y de ver conocido a una mujer tan grandiosa y a la vez tan famosa Ramírez escúchame que te interrumpa me dicen que tú eres si tú eres Che si tú trabajas en algún lugar yo he trabajado anteriormente en marisco caribeño ya estoy en término de ya para graduarme ya esperamos en Dios que ya en seis de seis a siete meses estamos graduados vamos a ver no, no, no la única persona que yo tenga invitada para esta graduación que quiero que sea mi madrina si a la gente le gustó tu participación le gustó el video este video de locas repostería lo vamos a repetir a repetir otro video pero de cocina para que le enseñe a la popi cómo se cocina un moro bueno porque yo comí un moro hoy malísimo entonces yo estaría de acuerdo en el momento que sea te voy a dejar mi contacto y de verdad muchísimas gracias en primer lugar a Dios y luego a ti que el Señor te siga bendiciendo para que tú tengas más prosperidad y que mi querida famosa Nancy yo quiero que Nancy venga que Nancy venga para que ella también darle un saludo especial un buen abrazo no de mí no de mi parte sino del fan de que muchísimos a ella la ven donde quiera que voy me dicen quién es Nancy la famosa yo ya la tengo varias listas para entonces para expresar que Nancy es la única famosa a nivel internacional y nacional un abrazo un abrazo un abrazo y quiero aprovechar un momentito me perdonan para darle las gracias a todos los seguidores que día tras día dicen personas que ya son enfermos con los videos de la popis y esos comentarios tan bonitos que nos escriben muchas personas le agradecemos y cada día esto nos da motivación para continuar a seguir hacia adelante el equipo unido la flaca no pudo estar presente porque se dio una una altura un choque de sazón de dulce entonces a los seguidores nuevos a los seguidores nuevos de la popis que lo dejen en el mensaje yo soy nuevo tengo equis tiempo siguiendo a la popis para nosotros tener una constancia muy bien Roberto contacto para hacer su reservación para la vender agua si usted quiere agua a nivel mundial contacto de nazi 809 924 67 24 tiene whatsapp ese número tiene whatsapp ese número si entonces otra cosa Roberto desde que ustedes casi me financiaron yo le he ido siguiendo le he ido siguiendo a ustedes porque desde que nazi tenía la otra casa viejita yo le he venido siguiendo a ustedes mira que bien y siempre he querido venir pero nunca he tenido tiempo por la situación de la pandemia no querer enfermar a nuestra querida porque tenemos que cuidarla es nuestra niña y me encanta cuando ella se enoja un poquito es una guagua ¿están hablando tú? ella es la pechurina oye guagua ella es tú ella es popis oye tampoco no, no, no soy yo que le sé el nombre ella es la comandante no, no, no ¿cómo es Moreno? es su nombre de la empresa la vendejada alia bombón y la boca es tu puestín ay y tu boca es mamila ay y tú puesta la nariz puesta el zapato puesta la nariz nos vemos hasta la próxima como la negra de swing en youtube si quieres ver los contenidos de la negra aburro púúú púúú púúúú